Pa' que perder el tiempo alimentando presunciones Un par de babosadas son el ego y vanidad Si tienes un buen vino, degústalo mi amigo Te aviso que los tenis no tienen paladar En esa troca nueva que luces en tus redes Date una vuelta al rancho y visita a tu mamá Si todavía la tienes, invítale unos tacos Allá no la deslumbran finos cortes o caviar No olvides de tu padre el regaño y mano dura Y así como un día duelen, te sirven para andar Este camino incierto, tan lleno de culebras De gente venenosa y re buena pa' chingar Yo lo he ganado todo y les juro que lo diera Si Dios me devolviera a los que ella tiene allá Más como es imposible, valoro a los que tengo Y disfruto la vida por mientras que se van He conocido gente de veras millonaria Y hacen miles de cosas pa' no darse a notar A diferencia de otros que consiguen dos pesos Y luego lo malgastan en ser rico aparentar Si hablamos de mujeres, las que valen la pena Quieren hombres completos, no hijitos de papá Muéstrate tal como eres, sin poses ni aspaviento La que se quede bueno y gusta y a la que se va No olvides de tu padre el regaño y mano dura Y así como un día duelen, te sirven para andar Este camino incierto, tan lleno de culebras De gente venenosa y re buena pa' chingar Yo lo he ganado todo y les juro que lo diera Si Dios me devolviera a los que ella tiene allá Más como es imposible, valoro a los que tengo Y disfruto la vida por mientras que se van Más como es imposible, valoro a los que tengo